Y ahí Isa González sorprende nuevamente a sus seguidores en redes sociales con unas fotos muy sexy y además lo está rompiendo en Hollywood. Les platico los detalles en Imagen Espectáculos. Gracias Pau, mi compañera de Chisme Mañanero. Y buenos días queridísimos amigos, ¿qué tal amanece en el día de hoy? Vamos a arrancar Imagen Espectáculos con algo de música para animarnos y despertar como se debe. Alejandro Fernández continúa con su gira Rompiendo Fronteras en la que presenta sus más grandes éxitos. Ya ahora hablaremos de una artista súper exitosa y además que ya la tuvimos en exclusiva en una entrevista para Imagen Televisión. Y vimos lo alivianada que es. Yuri lleva casi 40 años de carrera artística y hace... Gracias mi Capi, qué gusto saludarlos nuevamente queridísimos amigos de Imagen. Yo sé que muchos de ustedes ya fueron a ver esta película porque es un verdadero espectáculo. La película es mi sueño. Y si sí realmente quiero saber qué les pareció, búsquenme en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres y Twitter como arroba Sofía Rivera T para que me cuenten qué les pareció esta película. Y quien está muy contento es el luchador, el Hijo del Santo, por la participación especial del Enmascarado de Plata en la película. Y en el marco de los 100 años del natalicio de Pedro Infante, la compañía discográfica Warner presentó el disco conmemorativo 100 años pensando en ti. Esta producción con... ¿Y qué hora es? Es momento de hacer un rapidísimo corte, pero no se me muevan, por favor, ya saben, regresamos con nuestra segunda hora de información. Y continúan las revelaciones de acoso en Hollywood. Ahora un nuevo actor es acusado de acoso sexual. Les platico de quién se trata en Imagen. Espectáculos. Gracias, mi queridísimo dúo dinámico. Y ahora les quiero contar de la polémica en Hollywood. Esta continúa... Y en otros temas, Mel Gibson, que estrena Guerra de Papás 2 este fin de semana, asegura que la... Y qué importante es ser también un buen padre de familia. Pues ya saben, no se me vayan, porque vamos a hacer un rápido corte, pero regresamos con un paquetito de información. ¡Gracias!